Bien, a esta hora de la mañana continúa todavía la paralización de los trabajadores del SEGAT y hasta el momento no se pronuncia el alcalde provincial de Trujillo frente a este tema que si bien es cierto no se les han depositado su AFP, unas cuentas bancarias que los trabajadores tienen pero es de suma urgencia tener la solución en estos momentos o al menos una conversación plena con los trabajadores y decir en que momento se les va a depositar 7 de la mañana con 25 minutos y en Huaraz el doctor Marcos Larroza Sánchez llegó a conocer que el problema médico funcional no sería aprobado el galeno indicó que funcionarios de la dirección regional de salud no firmaron la iniciativa los detalles en el siguiente El doctor Marcos Larroza Sánchez, miembro integrante del Comité Proconstrucción del Hospital 3-1 de Huaraz informó que el Ministerio de Salud ha indicado que el programa médico funcional no sería aprobado por la falta de firmas de ratificaciones de algunos funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Ancash y del mismo hospital Esta información no solamente postergaría el avance para la construcción del hospital nivel 3 sino atenta con la salud de miles de ancashinos y para el abogado de profesión habría definitivamente gente y funcionarios que no quieren que se haga realidad esta obra El día viernes hemos estado en Lima y la respuesta que se nos ha dado es que no se puede aprobar porque faltan algunas ratificaciones de algunos funcionarios de Viresia y del hospital Hace más o menos un mes atrás hicimos una reunión en el gobierno regional con presencia del propio señor Borja y delante de él todos los funcionarios de Viresia dijeron que todo estaba ok que todo estaba perfecto y el día 3 de noviembre repitieron el original de ese programa médico funcional nos damos ahora con esta sorpresa obviamente causa indignación porque no se trata de una obra cualquiera es un hospital que va a salvar vidas Sin embargo se viene convocando a una nueva reunión de todos los entes involucrados en el programa médico funcional El gobierno regional de Viresia para una reunión presencial el viernes en Lima y se va a permitir la presencia de la sociedad civil porque vamos a verificar quién se opone quién no quiere ratificar el programa médico funcional